Tú eres la música de la suerte, tú no eres Julio 20, tú eres la plena. Tú eres la música de la suerte, tú no eres Julio 20, tú eres la plena. Tú eres la música de la suerte, tú no eres Julio 20, tú eres la plena. Tú eres la música de la suerte, tú no eres Julio 20, tú eres la plena. Tú eres la plena, tú eres la plena, tú eres la plena, tú eres la plena. Tú eres la presa de yuca, tú eres el río sin presa, tú eres la fruta sin lai, tú eres el combo y no hay. Tú eres el viejo y la sopa, tú eres la sopa y el seco, tú eres la niña en el bosque, tú eres la niña sin tropas. Tú eres el pecho de las alzadas, tú eres el techo de los palenques, eres el sol de los agualongos, tú eres los hongos. Tú eres la panita, tú eres la ñera, tú eres la última y la primera, tú eres la lámpara de la guardia y tú eres la guardia. Tú eres la vía y la masonía, tú eres la cura y la agricultura, la calle sin leño, la peña sin deuda, el día sin dueño. Tú eres el cucho y el pollo, tú eres el niño y el bollo, tú eres la luna, tú eres la loba, tú eres la vacuna para la patria boba. Tú eres la milla y el mango, tú eres la compa y el campo, tú eres el oso, tú eres los lentes, tú eres la mamá de los ausentes. Tú eres la peinilla y eres maravilla, tú eres el achote y eres el machete, las cuatro el gallo, el taita y el rayo. Tú eres la perra recién parida, tú eres las tetas, tú eres las crías, tú eres el paramo y las calorías. El toro sin perro, el coro del pájaro, el túnel del reo, el sueño sin peo. El toro sin perro, el coro del pájaro, el túnel del reo, el sueño sin peo. Tú eres la música de la suerte, tú no eres unio, veinte, tú eres la plena. Tú eres la música de la suerte, tú no eres unio, veinte, tú eres la plena. Tú eres la música de la suerte, tú no eres unio, veinte, tú eres la plena. Tú eres el viejo en la sopa, tú eres la sopa y en seco. Tú eres la plena, tú eres la plena, libertad. Tú eres la plena, tú eres la plena. La propia, la herida, la bonita. Tú eres la plena. La lucha, la lucha, la reina, la paz y la economía. Tú eres la plena. Tú eres la plena. Tú eres la plena. Libertad. Tú eres la plena. Tú eres la plena Tú eres la plena Tú eres la plena La plena, la plena La plena, la plena La plena, la plena La plena, la plena No hay cuspoñero La plena, la plena, la plena La plena, la plena, la plena La plena, la plena, la plena